¿Vamos a la casa de la gente? ¿Aquí está saliendo? ¿Qué? Pues hemos atendido a un varón de 34 años en una peluquería que presentaba 8 heridas por alma blanca. Cinco de ellas en la hemitoria izquierda, en la parte posterior, otra en el hombro izquierdo, una en la fosa renal derecha y otra en el hipocondrio izquierdo. A pesar del elevado número de heridas por alma blanca, se encuentra hemodinámicamente estable, así lo decía la analítica, que no mostraba datos aparentes de que tuviera signos de shock, aunque el ecofaz era positivo. Lo hemos tratado con preaviso hospitalario de carácter grave como código politrauma al Hospital de La Paz. Gracias por ver el video.